Hola, ¿qué tal? Les saluda Luis Diego Quiroz. Yo soy el director editorial de la revista Vida y Éxito y es un gusto saludarlos y agradecerles su compañía. Definitivamente la crisis nos ha cambiado a todos y en especial a las empresas en las que podemos ver que muchas están ingeniándoselas para sobrevivir. La buena noticia es que también han surgido muchas organizaciones y expertos que están trabajando para innovar y aconsejar hacia los empresarios y ejecutivos para que puedan salir adelante y de esa forma seguir generando empleos e ingresos. Una de esas organizaciones que trabaja muy fuerte en ese campo es ADEM Business School que está organizando la cumbre latinoamericana de management, la empresa post-coronavirus, que se va a realizar del 26 al 29 de mayo. Y para ampliarnos un poco más este tema, está con nosotros Irene Cooper. Ella es la vicepresidenta de ventas y mercadeo de ADEM para América Latina. Hola Irene, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis Diego? Mucho gusto, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Irene. Más bien encantada, muchas gracias por la invitación. Irene, me gustaría que nos contaras primero en qué consiste esta cumbre. Bueno, te cuento un poco, la idea de la cumbre más que todo es entender todo esto que está pasando con el tema de COVID que nos viene a cambiar toda la forma en que nosotros estamos haciendo los negocios. Entonces, la idea principal es, ok, escuchemos a los grandes cómo lo están haciendo, qué ideas nos traen como para poder aplicar a nuestros negocios. Pero no solo tomar en cuenta las empresas grandes, porque vamos a tener personas de Netflix, bueno, el fundador de Netflix, a personas que trabajaron en todo el tema de innovación en Apple, en Microsoft, en miles de empresas de Estados Unidos muy globales. Pero también lo queremos mezclar con nuestras empresas latinas, porque muchas veces sabemos que la realidad de Estados Unidos o de otros países es totalmente distinta a la realidad latinoamericana. Entonces, invitamos a diferentes expositores, tanto de Estados Unidos, de empresas latinoamericanas, como puede ser Poma, Franklin Chang, otros empresarios como Isabel Novoa de Ecuador, que nos vengan a contar ideas y planes que podemos hacer nosotros en nuestras empresas. Entonces, no solo se trata de ver qué es esto de COVID, sino ya más un plan de acción de qué puedo hacer yo con lo que está pasando. ¿Qué tengo que innovar? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Cómo va a ser la estrategia digital de ahora en adelante? ¿Cómo cambia el consumidor? Todos estos temas los vamos a estar viendo durante la cumbre. Y todo lo que buscamos es de parte de ADEN, dijimos, bueno, esto es una gran herramienta para todos los que estamos ahora pasando por este gran cambio, pero no podemos dejar de apoyar la parte social. Entonces, también hicimos una alianza con la Cruz Roja Internacional para que todo lo que nosotros podamos generar de esta cumbre sea 100% donado a la Cruz Roja Internacional para la lucha contra el COVID. Entonces, hay una inversión de ingreso a la cumbre que es de 20 dólares. Es un monto simbólico porque no es lo que valdría en un tiempo normal. Sin embargo, no estamos tan interesados en eso, sino más en que más personas lo puedan escuchar y en generar una mayor donación para la Cruz Roja. Igual que los patrocinios, todo va a ir a la Cruz Roja. Entonces, fue una mezcla de no solo el conocimiento, sino también de cómo apoyar en estos momentos que muchos países lo necesitan. Irene, y con respecto ya a la operación de la cumbre, ¿cómo funciona? Estamos hablando que es una cumbre virtual. Yo sé que ahora hablamos mucho de las reuniones en Zoom, de que nos reunimos por video, videoconferencias, algo que hace cinco años yo creo que era imposible. Era algo que ni lo imaginábamos. Era de ciencia ficción y ahora es la realidad que estamos viviendo. Pero ya una cumbre con tanta gente y con personalidades de los negocios, personalidades de muy, muy altas, ¿verdad? Muy, muy de buen nombre. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo van a participar? Tal vez si nos puede contar un poco sobre eso. Claro, ve, te cuento un poco. La idea, bueno, vos te ingresas, ingresas a través de nuestra página web y compras el tiquete como ahora se está comprando los tiquetes para conciertos, todo exactamente igual. Te metes, metes tus datos, la tarjeta, ahí se hace el cobro de los 20 dólares y para el 26 al 29 de mayo vas a poder ingresar a esta plataforma. Es una plataforma donde van a estar los diferentes videos y van a estar todas las exposiciones. Entonces, ahí vamos a estar llevando como un ritmo. La idea es que sean cuatro horas por día, pero para aquellos que dicen, bueno, yo es que no estoy muy seguro si en mi horario voy a poder esas cuatro horas en específico, todo va a estar a disposición. Entonces, vos te puedes meter una noche entera, por decir un ejemplo, y ver todo. O si quieres llevarlo con las cuatro horas. Entonces, la idea es ponerlo a disposición de las personas en estas cuatro horas, en estos cuatro días, perdón, y que puedan llevar como cada quien prefiera. Nosotros sí vamos a tener toda la transmisión en estas cuatro horas, pero que sepan que todo el contenido va a estar los cuatro días porque sabemos que los horarios por toda Latinoamérica son muy diferentes y también los horarios laborales. Entonces, como para respetar al máximo esto. Pero ahí van a estar conectados todos. Estamos esperando unas más de 50 mil participantes. Entonces, bueno, la plataforma por dicha se da el soporte para esto y también para poder hacer actividades durante la misma, el mismo cumbre. No es solo que me meto y hay un montón de videos, sino que hay varias actividades. Uno puede escoger, dependiendo si soy de la industria de retail y me interesa escuchar más a ellos. Entonces, te metes a esas cápsulas. Si preferís algo de banca, te metes a las de banca. Entonces, ahí lo puedes ir llevando a tu ritmo durante esos cuatro días. Súper, súper innovador. La metodología cambia totalmente. Quisiera conocer un poco cómo lograron una convocatoria de expertos o de empresarios tan reconocidos internacionalmente y también de la región. Porque definitivamente ese es el factor que llama mucho la atención. Claro. Bueno, más que todo, todo se trabajó desde un punto de vista social. Entonces, sabemos que tener a, no sé, por ejemplo, al fundador de Netflix, normalmente no lo hubiéramos podido tener para una charla normal, a menos de que se haga un pago, a menos de que se, o sea, a menos de que uno lo trabaje de cierta manera. Entonces, ahí se contactaron a todos ellos con el apoyo de que ese tiempo era una donación y que es un apoyo para la Cruz Roja. Entonces, creo que ahora todos, más que nunca, estamos como más conscientes de la necesidad de esto y más bien en que todos queremos apoyar. Entonces, también este de Netflix quiere apoyar. Fernando Poma también quiere apoyar. Franklin Chan también quiere apoyar. Entonces, son maneras diferentes de ver cómo pueden apoyar. Y ellos saben que a través del conocimiento pueden apoyar muchísimo. Entonces, brindar esta herramienta. Entonces, fue más que todo poder conversar con ellos y pedirles que nos dieran la oportunidad de poder unirlos en un momento en que están más necesitados que nunca este conocimiento para que las empresas podamos seguir adelante. Excelente, Irene. Conversar un poco también ahora sobre ADEN me interesa mucho conocer porque está cambiando la forma también que no solo se hacen negocios, sino también que se dan clases. Yo sé que en las escuelas de negocios como ADEN y otras universidades ya hace tiempo tienen la educación a distancia, la educación en línea. Pero ahora el video está jugando un papel fundamental que le da, pues, ayuda un poquito más a que las clases sean también un poco presenciales, ¿verdad? Y implican un poquito más de compromiso, siento yo, que del estudiante, que no es lo mismo que solo estar recibiendo correos electrónicos. Total. ¿Cómo ha cambiado ADEN esta forma de impartir clases? ¿Fue algo que ya venían ustedes viendo o al llegar esta pandemia, las cuarentenas, hubo que cambiar de pronto? A ver, creo que hay un mix entre todo. Por un lado, te cuento, nosotros ya llevamos muchísimo tiempo dando el mundo y learning y esto también nos dio una gran oportunidad para estar listos y poder tener la mejor plataforma, poder dar el mejor seguimiento. Entonces, ya nosotros teníamos un gran conocimiento de cómo estaba funcionando el mundo y learning, qué es lo que busca cada consumidor. Entonces, estábamos viendo, hay unos estudiantes que les gusta más todo llevarlo al mismo de ellos. Hay otros estudiantes que no tanto, entonces, que prefieren ir a la clase a cierta hora, a cierto momento y así se ajustan mejor. Entonces, ¿cómo hacíamos para ellos? Con el tema de que llegó COVID y tuvimos que decir, bueno, ahora sí todos tenemos que pasar a un mundo y learning, personas en que muchas veces nos decían, yo nunca quiero llevar nada y learning, todo lo quiero presencial. Y ahora a todos nos tocó adaptarnos a este mundo y learning. Nosotros lo que hicimos fue llevarlo, todas las clases presenciales a lo y learning a través de talleres. Como ya teníamos un conocimiento previo, ya sabíamos más o menos el tiempo que pueden durar estos talleres, cuántas personas pueden estar en una clase para que realmente sea provechosa. Porque por más que sea e-learning y a veces uno dice, bueno, como es e-learning, ¿qué importa? Que se conecten 100 al mismo tiempo en un mismo taller. No, no funciona. La gente no aprende, la gente se sale. No hay una buena atención. Entonces, nosotros tenemos un máximo de 40 cupos por clase. Y ahí vamos dando las clases y tenemos, no solo está el profesor, hay un profesor adjunto y también hay dos personas que están asistiendo a todos para si hay que hacer algún taller o hay que hacer algo, escribir algo que todos les esté funcionando bien la plataforma. Entonces, si nos ha ayudado en el sentido de que hemos mejorado estos talleres que veníamos planeándolos y todavía no los estábamos haciendo, sino en traerlo más rápido lo que estábamos esperando. Como muchos estamos viendo en las empresas, lo que esperábamos que pasara dentro de cinco años nos está pasando hoy. Entonces, fue como adelantarnos un poco, pero sí estamos, ya teníamos esa curva, no es como que todo nuestro mundo era presencial y nos tuvimos que pasar al mundo online, sino como que ya veníamos con la curva y nada más empezamos a mejorar en ciertas áreas de lo que ya teníamos. Entonces, yo creo que el COVID uno lo puede o sentarse a llorar, que yo nunca veo que eso sea la solución a nada, o más bien ver un montón de cosas que estamos aprendiendo ahora de cómo nos podemos adaptar, de todas las cosas nuevas que podemos hacer y todas las empresas ponernos en una mentalidad 100% innovadora y adaptable a lo que tenemos hoy. Entonces, creo que también esto nos está dejando grandes enseñanzas y que el mundo va a cambiar gracias a esto. Lastimosamente es una pandemia, pero gracias a esto vamos a mejorar en muchísimos aspectos en negocios. con respecto ya también a las clases tradicionales, a la temática de las clases tradicionales. Yo sé que hemos hemos venido hablando de crisis, pero llega un momento en que no es mejor ya empezamos a hablar de reactivación económica o de recuperación económica. El caso es hablar de lo que ya viene y cómo salimos adelante. Ese va a ser un nuevo enfoque en parte en 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 ADEN porque todos sabemos que los negocios, yo creo que la historia lo hablará así antes y después de COVID-19. Entonces, me imagino que la no solo la forma en que se imparten clases, sino también la temática de las clases más en el mundo de los negocios tiene que estar cambiando radicalmente. Total y en eso está en contenido. Por ejemplo, te digo un ejemplo nuestro. Nosotros teníamos en la cabeza que íbamos a sacar una especialización de e-commerce y que iba a salir durante este año. Ahora tuvimos que sacarla en bueno, ya salió el mes pasado y la sacamos antes de lo que estábamos esperando. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que las herramientas que necesitan ahora los ejecutivos son otras a las que teníamos antes. Entonces, ahí también es ir adaptándonos en contenido. El tema de liderazgo ahora lo estamos enfocando no solo en un tema del liderazgo, de la negociación, el de siempre, sino ahora también hay que ponerle más el componente digital que nosotros ya lo trabajábamos, pero ahora todo tiene que tener ese componente digital de cómo manejar equipos, a distancia, cómo hago para no tener que estar yendo a los diferentes países. Ahora que tenemos las todas las fronteras cerradas, entonces estamos dando cuenta también qué tan necesario eran ciertos viajes que no tanto. Entonces, pero también tengo que saber cómo liderar esos equipos estando desde mi casa. Entonces, si hay un montón de componentes que estamos cambiando, los proyectos en el área de proyectos también hay un montón de cosas que se manejaban diferentes y tenemos que estar metiendo mucho el componente digital. Ahora todas las maestrías nuestras, todas tienen una parte muy fuerte de transformación digital. Ya lo veníamos trabajando, pero ahora todavía le estamos metiendo mucho más componentes de transformación digital y de innovación. Creemos que parte de las claves del éxito que van a tener las empresas de aquí en adelante es qué tan innovadoras y qué tan adaptables fueron. Si son muy estáticas y se quedaron con lo mismo y dijeron no, yo sigo con mi misma receta y esta receta la que siempre me ha funcionado. No creemos que, pues ojalá que sí les funcione, pero creemos que todos nos tenemos que innovar y todos tenemos que hacer las cosas diferentes para lograr el éxito y acomodarnos a este new normal, que es como le están diciendo ahora en las diferentes redes. Buenísimo Irene. Finalmente me gustaría tal vez un mensaje suyo para motivar a la gente para que participe en esta en esta cumbre que de mi parte personalmente la veo sumamente interesante e imperdible. Claro. Bueno, todos los que tengan dudas de cómo va a ser lo que viene ahora en adelante, cuáles son las herramientas que se necesitan, qué están haciendo las empresas más grandes a nivel global en Latinoamérica, en sus mismos países que se están haciendo desde los diferentes departamentos o industrias en específico. Tienen que participar en esta cumbre, tienen que adelantarse. Ya todos sabemos que ahora todos nos van a valorar por cosas diferentes en nuestros trabajos y muchos también cómo vamos a estar formados y tenemos que estar listos para esto. Que sepan que es una cumbre enfocada en acciones, no es una cumbre de que solo vamos a contar y ya, sino que es cómo lo vas a poder aplicar en tu trabajo. Todas estas ideas que te vamos a dar a través de los diferentes expositores, desde Netflix, Disney, Microsoft, Apple, hasta empresarios latinoamericanos de muchísimo renombre y otros que tal vez más bien lo que son muy reconocidos dentro de su campo. Entonces es una gran oportunidad. Van a estar varios profesores y que no solo es un tema de lo que yo voy a aprender, es que van a donar 20 dólares y van a estar apoyando la lucha contra el COVID en los países de Latinoamérica con la Cruz Roja. Entonces es la mezcla de lo que vos aprendes, más lo que vas a poder ayudar en los demás países. Las entradas las pueden adquirir en www.aden.org.com.br. Ahí van a poder encontrar toda la página web, todos los expositores, los horarios, toda la información para que sean parte de esta cumbre y no se queden sin llevarla. Excelente Irene, muchísimas gracias de verdad. Para todos los datos, por supuesto, los vamos a tener siempre aquí en el sitio web y en el Facebook de Vida y Éxito para que por favor todos participen en esta cumbre de verdad, de verdad, no se la pueden perder. Es una excelente oportunidad de aprender de quienes realmente han sido exitosos y que tienen mucho que enseñarnos. Ella es Irene Cooper, la vicepresidenta de ventas y mercadeo de ADEM para América Latina. Irene, muchísimas gracias y muchos éxitos en esta cumbre. Muchísimas gracias y ahí nos estamos viendo en la cumbre. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Hasta luego.